muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al mundo apasionante los videojuegos bueno vamos a dejar un poquito no de lado los vídeos de hardware y vamos un poquito también a los vídeos de videojuegos que para eso estamos también no porque tanto agua tanto hardware pero luego habrá que jugar por cierto el vídeo de mi compañero último 1010 kylo es muy interesante lo tenéis aquí arriba que es lo del tema de la actualización a la versión 15 de la nintendo switch que la verdad es que está llevando unos quebraderos de cabeza a la comunidad porque se les queda con pantallazo negro le no actualiza etcétera vale entonces os dejo aquí arriba en la descripción del vídeo el vídeo ese que ahí tenéis la solución de acuerdo pues nada pues vamos a ver esto que es el exclusivo de xbox el score que ha salido hoy a las 12 de mediodía si no me equivoco y la verdad que es un videojuego que ha tenido mucha polémica lo tenéis desde el primer día en el game pass tanto de pc como de consola pero como estaba diciendo ha tenido mucha polémica por el tema de de por los retrasos el tema del cruisin cruisin o casi no sé no me acuerdo bien cómo se dice el tema de los trabajadores pues eso que estaban haciendo más horas que un tonto para poder acabar esto y luego ha aparecido la otra polémica que es demasiado corto vale dicen que en dos horitas y media o tres horitas te lo acabas yo la verdad es que sólo lo he puesto más que nada para configurar bien lo que son los gráficos y todo porque lo vamos a jugar en pc y vamos un poquito a ver qué tal el juego y me gustaría que me acompañaréis de acuerdo pues nada sin más vamos a ello vamos a ver tenemos aquí la verdad que así de primeras en la imagen impresiona si sobre escribimos por lo que se ve sólo tenemos un slot para empezar la partida y aquí empieza todo la verdad que el arte conceptual que tiene es impresionante o sea los detalles y todo son muy buenos la verdad y tiene una una mezcla de películas de terror con películas de tipo aliens prometeus y cositas de estas sea un sinsentido vamos un sinsentido pero que que este arte este arte ahí a muchísima gente que le encanta el el tema de arte de de alguien de películas así y vamos a ver qué tal en el momento vemos al pavo que parece que está un poquito como se acaba de despertar y está como viajando por ahí a gatas se puede poner de pie y ahí hemos caído y parece que esto empieza a cerrar los ojos porque se ha metido una muy buena hostia vamos a ver por cierto estoy jugando con el nuevo mando de serie x de la serie élite 2 el blanco que también os dejo bajo la descripción el vídeo por si queréis verlo muy interesante comparación con el anterior que no tiene ningún desperdicio vamos a ver vale pues vemos que aquí empezamos movemos cámara para adelante y para atrás hostias que bien se ve aquí hay algo creo que no me deja entrar vale ah pues esto empieza empieza un poquito fuerte joder macho que puto silencio la verdad es que gráficamente está muy bien esa está muy bien en los gráficos es en plan no sé es que es no es el típico gráfico parece más un cuadro pero la polémica que está teniendo es que es vamos extremadamente corto vale ahí tenemos una puerta es lo que os digo o sea esto parece un fondo de pantalla el ordenador por ahí hay camino y por aquí hay un aumento no puedo correr ni nada nada no puedo pasar ni nada pues vámonos por el otro lado que sí que qué pena así sí que poco remira con él pero como no te indican nada de momento ostras hostias qué guapo dios hostia vale y esto parece que sí que la puedo abrir la verdad que estamos un poco mal alimentados eh o sea que ni hemos abierto la puerta hemos pasado por la rendija que ha dejado y ahora sí que se ha cerrado la puerta vale vale madre mía que tétrico es todo esto vamos a ir aquí hoy metemos la mano ahí no teníamos que haber metido la mano vale nos han puesto como una especie de de pulserita de pulserita y eh a lo a lo spiderman y a lo spiderman y a lo spiderman y y logan ya ves tú esto es una que es esto una puta cuna vale y ahora aquí uy ahí dice que pongamos vamos la mano aquí y la otra ahí vale usar la dirección usar vale 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 quitamos el candado vale vale ya hemos abierto nos ha costado un poquito mantener esta mecánica vaya hombre que hemos jodido mobiliario vale salís vámonos no hay corre 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 vale no hemos podido averiguar nada de por ahí más pero bueno vale ya estamos aquí es que es una puta pasada eh lo digo que asco vamos a dar una vueltecita por aquí muy bien otra vez por aquí que tenemos para meter las manos vale y esta grúa usar a ver enganchamos no tenemos para enganchar vale esa la dejamos ahí la enganchamos otra vez y ahora no tenemos para enganchar nada o sea que lo de usar esto nada de momento fuera salir de momento esto no hay nada la verdad es que las cositas estas de la mano no no están mal pero no son tampoco un poco de mi de mi agrado eso sí ni un puñetero tutorial eh aquí no hay nada supongo que será aquí vale vale seguimos con guau ostras madre mía esa tiene puzles eh vamos a ver cerramos 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 vamos a ver cerramos y ahora cerramos y ahora vale tenemos que dejar un abierto con un abierto o algo no sé luego cerrar todo aquí si dejamos este este abierto vamos a ver vamos a salir que extraño que extraño vamos a ello tengo aquí una mano aquí tengo otra vamos a ver me lo dejan así pues vamos a ir investigando esta es la de antes que hemos puesto y ya no hay ninguna más y ahora este es el caminito que hemos dejado como abierto y este de aquí que nos indicará otra cosa más la verdad es que es tétrico esto eh vale está enganchado y no deja porque aquí tendremos que poner una finalización de algo vamos a ver por aquí que hay la verdad es deciros que entender no entiendo una mierda o sea no entiendo nada vamos a ver otra vez de meter manos ahí cogeríamos y sacaríamos un huevo y lo lanzaríamos por ahí otro puzzle vale se basan puzles ahí hay como una especie vale y un raíl tendría que venir por aquí perfecto pues nada ni enterarme que estoy aquí es por donde he entrado vale pues esa puerta que no se abre la otra que deja como una especie de huevo por este lado que no me he ido y es madre mía otra especie aquí que le vamos a dar y nos va a decir que ahí cortamos algo que dejamos vale uno recoge otro corta vale bien este que va a enganchar algo y no sabemos el que vale este posaríamos ahí el huevo o algo vale o sea la cuestión es ir probándolo todo para ver lo que hace gráficamente está muy chulo la verdad o sea está está muy bien es muy tétrico tétrico madre mía de momento lo que es enemigos y eso no he visto vale esta es toda la zona del acabado por el otro lado me parece que estos raíles es para algo es para ir transportando algo y esto no podemos llevar no lo podemos llevar ahora vale vale pues nada no nos lo llevamos vale pues aquí no veo mucho más es donde hemos venido ostras pues estamos un poquillo atrancados es el de coger el huevo y aquí tenemos un poco el ascensor no ya hemos visto pues seguramente si no vemos el carro ni vemos nada es porque nos tenemos que ir vale bien hombre ya vamos mejorando aquí vemos el carro el carro me lo robaron de mano los coales vale aquí una nueva consola de estas voy a tomar los deditos vale pues se mueve aquí y esto se mueve aquí 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 y aquí vamos a ver si conseguimos el huevo o lo que tengamos que conseguir vamos a ver ahora engancha parece que es así madre mía macho vale este ahora lo va a llevar supongo que hacia abajo y lo llevará seguramente al carruaje ese vale de momento ya hemos conseguido el huevo lo está bajando o sea que vamos para allá esto de aquí me lo puedo llevar cuando no vale aquí vamos a dar la vuelta entera y nos vamos a ir al ascensor de donde hemos venido a ver si lo veo donde está el ascensor esto tampoco me lo puedo llevar no ni por un lado ni por el otro vale vamos a ver si encontramos el ascensor lo hemos subido lo hemos subido esto tampoco es y por aquí venga hombre vale nada que ahora no hemos subido por ningún ascensor o te es esta es la maquinaria aquí está el ascensor o jones vale vamos a ello vamos a ver los fps a cuanto van a 145 vale pues ya hemos bajado el huevo ahora simplemente hay que encontrarlo o aquí no está o aquí no está lo hemos bajado de ahí bajo vale o sea que tiene que estar por aquí tienen que haber dejado ahí perfecto entonces nos vamos a esta máquina está todo relacionado y ahí cogeremos con governors no, 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 no no, no puedo usar no, claro pero primero subir arriba y luego usar vale, cogelo hay un tío dentro bajamos y lo dejamos ahí vale, vale líquimos ya tenemos la otra pieza ahora esta pieza vale bueno ahora esta pieza va yo empujando la madre mía tú o sea más es mío estos están rayados no lo siguiente vale y ahora la dejaré seguramente que aquí esto que lo cogeremos ahora madre mía estos están chalados chalados no lo siguiente y ahora me lo tengo que llevar a la siguiente habitación le he reventado entero suelto vale ya sé lo que es esto y ahora lo que hemos visto antes al principio necesito que este camino que no lleva a nada se cierre vale lo dejamos ahí y ahora tengo que subir madre mía tú tengo que subir arriba y vamos a ver por el telescopio este vale y entonces vemos creo que es este cerramos y este lo dejamos abierto para que nos lleve a otra habitación vale y ese nos lleva bien a esa habitación vale creo que ya está vale y ahora vamos a saltar vamos a saltar ¿no? bueno nada tenemos que seguir el caminito a ver dónde nos hemos dejado el carro y el carro y el carro vale el carro está aquí ahora seguramente empujaremos y nos iremos para otro lado vale vámonos pequeñito madre mía al final parece ser que el cometido es sacarlo de ahí o algo es que no lo sé lo hemos estrujado ahí supongo que lo habremos estrujado para despertarlo vale y ahora vale esto lo cogemos que macabro es me cago en la leche o sea me estoy quedando flipando y ahora damos la vuelta supongo que será esta dirección y cuando lleguemos ahí lo sentará perfecto y ahora salimos de aquí nos vamos a esta guau nos hemos quedado con la mano y con esta mano que hacemos así que me he quedado todo rayado no ahora como no sea una de las puertas éstas vale no 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 aquí es que éste sí vale he conseguido la mano y ahora con la mano por aquí hemos entrado tanto rollo de esto o sea y si la llevo a llevar a esto de cortar vamos a ver ahora aquí pero la verdad es que no entiendo el juego aquí tenía que haberla llevado y haber cortado el huevo pues que ahora que voy con una mano en la mano y ahora vamos a ir aquí y ahí ya se abre entera no ha tenido ningún sentido pero hemos abierto vale pues aquí nos llevamos a otra que aquí vamos para arriba y si llevo si llevo a llevar el huevo al de este que al de rajarlo y partirlo que me llevo el cuerpo entero bueno ya hemos hecho un puzzle que no va a ser puzzlecito a lo largo que ha sido vale y ahora aquí tenemos un camino que nos lleva a algo un poco siniestro todo vamos a cogerlo vale aquí necesito una especie de llave o algo madre mía macho ah por favor puede ser más siniestro todo esto más macabro no sé yo me he metido por aquí no sé si es por aquí o no yo sigo el camino nada seguimos por aquí por aquí tampoco se puede este tampoco vale este es el que tiene la llave esta no se puede vale pues por aquí no es entonces no tengo llave se me ha metido la primera puerta vamos a ir al fondo de momento no hemos cogido el arma ni nada que quiere decir que esto no vale esto es el principio he venido por aquí ahora tiro por aquí por aquí es una de las mierdas estas que necesito una llave y por allá necesito otra o sea necesito dos vale y si me voy en recto esto está cerrado y tengo que encontrar el camino hacia ese lado vamos a ver si lo encuentro por aquí es que lo que pasa es que no te explican nada o sea te meten aquí y tírales sabes y apañate como puedas a ver desde una ventana se veía esto vamos a ver vale vale pues nada vale vale esto va al revés madre mía vale y ahora ahí bueno no sé bueno vale ya me has hecho una muy bien ahora con esto cerramos ahí todo de meter manos y deditos por todos lados y eso mira no digo lo que parece porque porque no puedo porque vaya tela vale ya hemos abierto algo ahí está espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo chao chau 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 Gracias.